Todo lo ancho de la cancha, sin mayor prisa, Thiago Dos Santos. Va a ingresar Isaías Duris. Sí, quizás de menos riqueza técnica que Thiago. Quizás con menos pegada que Thiago. Pero con mayor velocidad, mayor habilidad. ¡Oh! Muchachos. Sí, lo estamos viendo. Se calentó Thiago. Y lo está viendo todo el país. No, inaceptable lo de Thiago. No, inaceptable, irreproducible. Impresentable. Alguien tiene que explicarle a Thiago que quien comanda el barco es el director técnico. Es el jefe. Oh, y ahí va a un colaborador no impresentable. Sí, a Miguel Acosta, el asistente técnico. Bueno. Me imagino. Y es el último partido de Thiago Nacional. Ojo, que lo que trasciende desde Potosí es que el gato Lech se va porque tuvo inconveniente con un par de jugadores y la dirigencia prefirió mantener a los jugadores, desecharlo al técnico. Espero que esta vez no. Porque impresentable lo de Thiago. Realmente. Y es raro en el brasileño. Nosotros que lo conocimos en Oriente es una persona tranquila. Y es la persona de